Hola chicos y chicas, espero que se encuentren muy bien y nada, el día de hoy les traigo un nuevo video para el canal Y bueno chicos, el día de hoy venimos continuando aquí en Metal 2 Armageddon Y bueno chicos, el día de hoy les voy a enseñar como se suben las armaduras O más dicho, algunas armaduras Voy a tratar de subir un más dicho hoy Unas negras a EMPs y de las EMPs a estas video propuestas Para que vean algunas personas que están un poco fácil Poder su servidor y bueno Vamos por allá Vamos a la tienda general aquí A ver si tenemos suerte Perdón, a la armaduras de tienda de los doblos Y bueno, lo que tenemos que hacer es Aquí comprar una armadura y ya saben todo Meter los bonos Y todo Metemos los bonos y las dopamos como Cualquier persona quería Bueno, las dopamos aquí completamente Aquí le ponen los 5 bonos y todo eso Pero en mi caso La voy a hacer pvm para regalarla Ahorita la voy a regalar La voy a subir y la voy a regalar a un ninja que no tenga equipo Y aquí vamos a subir a EMPs y bueno, vamos a subir, ojalá que suba Bueno, se sube la primera Y bueno, tenemos aquí las emperadoras Y ahora vamos a tratar de subirlas a... A épicas Digamos que son épicas aquí Y bueno, aquí vamos a subir y bueno, aquí vamos chicos, mucha suerte y espero que se vayan Bueno, aquí ya tenemos las épicas, tenemos todo eso Y ahora ya tenemos estas Bueno, de hecho es fácil Vamos a regalarlas Regalo Y bueno, mientras hacemos lo de regalo Vamos a... A ver, tengo que poner unas personas aquí A ver, déjate que me encuentro muy por aquí Eh, vamos a tratar Disculpen, tengo algo de IP y súper seguro que están andando allá Es un hijo de puta que hay Pero bueno Eh, chicos, aquí tenemos, eh O sea, ya ha subido la armadura Y bueno, se la vamos a regalar a esta ninja No sé si lo quieren Ahí se la vamos a regalar ya Si lo acepta, pues bueno Ya, jajaja Un saludo para Wanta Bayer Eh... Y bueno, ahí ya están peleándose Yo creo que me cae muy mal el hijo de puta Así que Vamos a tratar de matarlo Y bueno, ya murió aquí Ya lo hemos matado Chingas madre Jajaja Y bueno chicos, vamos a tratar ahora de subir Eh, la armadura que tengo por aquí A más cero Vamos a tratar si sube Si sube, créanme que les doy un beso Jajaja Nada, no se quedan Bueno, vamos a tratar de subirla Subió Más, más uno Y no tengo Cómpramele Entonces, me pide Y bueno, yo creo que en el siguiente video Voy a tratar de subir La armadura y todo eso Bueno, el día de hoy no será para enseñarles Cómo se subían las emperadoras O sea Cómo se conseguían las emperadoras Y que a los que me gustan los mismos Y bueno, también trató de subir unas dagas aquí Y bueno, el subido está fácil No digamos que tan fácil pues Pero Es muy bueno Quierenme que se lo recomiendo De verdad Se sube muy rápido Muy rápido Muy buenas experiencias Muy buenos estados Y todo por eso Vamos a tratar de matar a la torre A ver si no me encanta el coche de su madre Bueno, 153 Y 197 Bueno Bueno chicos Espero que les haya gustado este video Ya saben Denle like, favoritos Y nada Nos vemos hasta un próximo video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video